Dime, dime qué pasó entre tú y yo Dime, dime qué pasó entre tú y yo Zábamos en rolling, rolling, un poco de alcohol Meclo, mezcla, mezcla, lanzo todo este sabor Dime, dime qué pasó entre tú y yo Dime, dime qué pasó entre tú y yo Estábamos de roll y roll en un poco de alcohol Mezclo, 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 hasta me encanta el sabor Maquillaje suficiente, no de más Pero es lo que quiere cuando quiere más Era como toda, como un tachafase Acá de la fría, como cada uno Se piensa que es fácil hacer lo que hacemos A mí más difícil que prender un puto trueno Sentir un besito volador y la enveneno Si se pone pretenciosa, mami, ni nos vemos Niña, ayer a la noche, todo esto se descontroló Niña, ayer a la noche, todo esto se descontroló Vamos al entrar, muchos drinks Dime, dime qué pasó entre tú y yo Dime, dime qué pasó entre tú y yo Estábamos de roll y roll y un poco de alcohol Mezclo, 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 lanza todo este sabor ¿Qué pasó? No entendiste lo que soy No viste por dónde voy Tu amor me llevó hasta el fin Por vos casi que moreno Quiero monita, vamos rolling Sentimiento que yo De nada no quiero salir No, 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 no Mi corazón frío como mi chenya Hay una razón para pensarte Pero ya más después Sé que esto es problema mío Pero estoy enloquecido Intento darle sentido Y no entiendo lo que digo Te compré el diamante, te compré el diamante Te llevé el traje Tuve que pagar el chiesto de equipaje Primera clase en el pasaje Como ni en vacaciones te amas relajes Te lo hice en otro paisaje Tirando billetas al aire Nos peleamos y nos arreglamos Pero nos esperemos en menos Dime qué pasó Entre tú y yo No faltó color No faltó sabores Dime cuál es el valor De este mal de amores Dime qué pasó Dime qué pasó Dime, dime qué pasó Entre tú y yo Dime, dime qué pasó Entre tú y yo Estábamos de rolling, rolling Y un poco de alcohol Meclo, meclo, meclo Lanza todo este sabor Bitch Entro de nuevo Rojo hasta el suelo Tengo hambre Ve cómo está el tenedor Y no Piensa a parar Y no Piensa a parar Me toca la espalda Me doy vuelta Me quieren hablar Me digo no Estoy con voz en el flow No quiero ho Pero que mis hoes